Gracias Jesús Por la madre que soñaste para mi vida Porque aún no es perfecta Es tu reflejo de amor en mi vida Qué mujer tan fuerte Qué mujer tan bella Qué mujer tan asombrosa Una mujer que solo te necesita a ti Para seguir brillando Para seguir caminando Llevo en mi corazón cada detalle Cada abrazo Cada beso en la frente Cada pelea tonta Cada tomada de mano en la calle Cada regaño Gracias Jesús Porque ser madre es un trabajo de 24 horas Y ella nunca se cansa Y aunque no pueda estar cerca de ella Como quisiera Sé que la cuidas en cada segundo De su vida Y que lo harás más allá De su último suspiro Hoy te pido por mi madre Pero también te pido Por todas las madres del mundo Que las proteges Gracias Jesús Por mi amiga incondicionada Gracias Gracias Jesús ¡Gracias! Gracias 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 por ver el video